El banderazo es en defensa de la República. Acá no hay partido político, no hay gente en contra del gobierno, pero sí hay gente a favor de que se respete la Constitución. Se visualiza con una primera expropiación, la mayoría de los argentinos visualizamos futuras expropiaciones, entonces es en defensa de un modelo de país que no está dentro de la Constitución. Y primero la Constitución, después el gobierno. Entonces, si el gobierno sabe leer la manifestación de la ciudadanía, debería dar marcha atrás con un acto de grandeza y estaríamos valorando todo muchísimo más a nuestro presidente, sea el partido que sea, estaríamos valorando muchísimo más si asume de que tuvo un diagnóstico equivocado, porque acá estamos los productores, estamos los empleados, de Vicentín, y no estamos defendiendo a las personas que conforman a Vicentín, estamos defendiendo una fuente de trabajo, estamos defendiendo una Constitución, una República, son cosas mucho más grandes que un solo acto, diríamos. Creo que se están dando cuenta que el 80% de los argentinos no queremos ese modelo de país, entonces las alternativas tienen que ser bien contundentes, tienen que ser respeto a la propiedad privada, no de que en lugar de la nación intervenga la empresa, intervenga la provincia, diríamos, la provincia también es un Estado. Entonces, también tenemos que tener confianza en que nuestro gobernador, que es de una zona productiva, que es de una zona que se desarrolló con el trabajo de las empresas privadas, termine defendiendo con uñas y dientes la empresa privada, esta o cualquier otra.